Las calles del Centro Histórico de Valencia fueron el escenario del solemne Villacrucis Diocesano. Organizado por el Foro de Laicos, en colaboración con la Delegación de Apostolado Seglar y el Arzobispado, el recorrido estuvo presidido por el carreral Cañizares. Centenares de personas, entre ellos feligreses de las parroquias del Centro de Valencia, así como representantes del Foro de Laicos, acompañaron el recorrido que comenzó en la Plaza de la Virgen. En el Villacrucis también participaron las imágenes del Santísimo Cristo de Nazaret y la Virgen Dolorosa de la Punta, acompañadas por la banda de tambores y cornetas de Alchinet y el coro de la Iglesia de San Miguel y San Sebastián de Valencia. El Villacrucis recorrió la calle de Miguelete, la Plaza de la Reina y continuó por las calles del Mar y Avellanas hasta llegar al Arzobispado, con oraciones dirigidas por varios sacerdotes y las meditaciones de estaciones a cargo de integrantes del Foro de Laicos.